Se han distinguido ampliamente tanto por sus interpretaciones de música antigua como de música contemporánea. Solistas, ensamble de bellas artes, Orquesta Tempus Fugit, Programa Navideño. Christian Gomer, Director Artístico, Conciertos de Bellas Artes en el Fondo de Cultura Económica. Especiales de Navidad y Año Nuevo. Sábado, 21 horas. Sábado, 21 horas.